Mi piel, de temida, es el ladrón de mis sueños, nunca me dudes mi dueño, mi visita, es lo que puede hacer de mí, y como será frente al fuego, yo me siento. Mi piel, de temida, es el ladrón de mis sueños, nunca me dudes mi dueño, mi visita, es el ladrón de mis sueños, nunca me dudes mi dueño, mi visita, es lo que puede hacer de mí, y como será frente al fuego, yo me siento. Mi piel, de temida, es el ladrón de mis sueños, nunca me dudes mi dueño, mi visita, es el ladrón de mis sueños, nunca me dudes mi dueño, mi visita, es lo que puede hacer de mí, y como será frente al fuego, yo me siento. Mi piel, de temida, es el ladrón de mis sueños, nunca me dudes mi dueño, mi visita, es lo que puede hacer de mí, y como será frente al fuego, yo me siento. Mi piel, de temida, es el ladrón de mis sueños, nunca me dudes mi dueño, mi visita, es lo que puede hacer de mí, y como será frente al fuego, yo me siento. Mi piel, de temina, es el ladrón de mis sueños, nunca me Dios mi dueño, yo me siento. Si, no puedes ser pecados si el destino no pierdes Que te vayas de amor y de amor Que te vayas de amor por tu amor de silencio Si, no puedes ser pecados si el destino no pierdes Que te vayas de amor por tu amor por tu amor de silencio Que te vayas de amor por tu amor de silencio Que te vayas de amor por tu amor de silencio Que te vayas de amor por tu amor por tu amor por tu amor Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!